Un saludo más de TKD y las artes marciales. ¿Qué tal Mario? Hola, ¿y tú? Bueno, ¿por qué no nos contás un poco qué es lo que tenemos preparado para el programa de hoy? Bueno, ya estamos preparándonos para los Panamericanos que se van a realizar en Mar del Plata. Entonces la gente de Taekwondo, la Federación Mundial, es la que nos va a representar a los Panamericanos, la gente de Judo, cuando ya está haciendo sus actividades. Entonces, bueno, yo estuve en un torneito, llegué al torneo metropolitano de Judo, vamos a ver algunas imágenes, y también hice una nota con el señor Osvaldo Cruz Martín, amigo, hace muchos años nuestro, que ahora está en el Comité Organizador para estos Juegos Panamericanos en lo que se refiere a Taekwondo. También tenemos imágenes del torneo nacional de Carlos. Sí, es el, como habíamos dicho en el programa anterior, lo dividimos, pensamos que lo íbamos a hacer en dos partes, pero realmente el material es tanto y quedó tanta gente afuera que lo vamos a dividir y lo vamos a hacer en otra parte más. O sea, hoy vamos a usar la segunda parte del torneo nacional. Y Osvaldo dijo en el reportaje que era el 12, 13, 14 y 15 de marzo, la competencia de Taekwondo en Mar del Plata. Así que bueno, vamos a ir y vamos, claro, para que la gente que esté atento, cuando tiene que ver Mar del Plata, debe ver los Panamericanos. Y vamos a tratar nosotros de estar allá con las cámaras. Vamos a ver. Parlamos entonces directamente de las imágenes de Judo. Bueno, estamos viendo el torneo metropolitano absoluto de Judo, ¿eh? Sí, que se realizó en el club Ateneo Popular de Versalles, el domingo pasado, un lindo torneo. Yo llegué justo en la parte de la gente principiante, son las imágenes que estamos viendo ahora. Me encontré con el señor Fernández y con el profesor Gallina. Realmente están trabajando mucho por el Judo a nivel metropolitano y a nivel nacional también, ¿no? Bueno, se clasificó campeón en 1994, el Club Atlético Banco de Nación, con 408 puntos. Subcampeón, el Club Italiano, con 352 puntos. Tercero, el Ateneo Popular de Versalles, 259. Cuarto, Club Deportivo Español, con 173. Y el quinto, el Club Ferrocarril Oete, 116 puntos. Esto fue la clasificación general, ¿no? O sea, que creo que no es la primera vez que Banco de Nación tiene una actuación destacada como la del domingo pasado. Sabemos que hay gente que es un club que dedica mucho tiempo y tiene muchos factores de ayuda. Y bueno, sabemos que tiene un muy buen nivel. Así que felicitamos a la gente de Banco de Nación. ¿A nivel individual, cuáles fueron los resultados? Bueno, en Gioia Soledad, en categoría juvenil A, hasta 48 kilos. Bandín María, juvenil B, 52 kilos. Pachea Leni, María Luján, juvenil B, 56 kilos. Gutiérrez Fernando, promocional, 42 kilos. Monzón Ezequiel, juvenil A, más de 76 kilos. Valsechi Gustavo, Q, más de 60 kilos. Hualco Gastón, Q, 65 kilos. Sabatino Carlos, cadetes masculinos, 70 kilos. Pimateo Leandro, cadetes, 40 kilos. Pérez Ludoña, cadetes, 44 kilos. Herreros, Nicolás, 78 kilos. Gioia Soledad, Q, femenino, 48 kilos. Carlin Javier, danes, 60 kilos. Vázquez Donato, en danes, 95 kilos. Fernández Nicolás, infantil, masculino, 56 kilos. Monteleone Elizabeth, damas mayores, 45 kilos. Monteleone Elizabeth, perdón, Casariego Vanessa, damas mayores, 48 kilos. Paciarini María Luján, 66 kilogramos. Y Daneriguevi Carlos, señor, de 35 a 31 años, 71 kilos. Fernández Eduardo, señor de 40 a 45, 78 kilos. Di Mateo Carlos, 40 a 45 años, más de 95 kilos. Y Pérez Juan Carlos, señor, de 45 a 49, 65 kilogramos. Bueno, estos fueron los resultados de los campeones individuales, ¿no? A nivel metropolitano. Bueno, como te decía antes, están trabajando muy bien. Tuvieron una buena actuación también internacional los judocas. En el caso del torneo sudamericano, las damas mayores en Montevideo, Uruguay. Bueno, acá hay una competidora que se está destacando mucho, que es Carolina Mariani. Salió campeona en la categoría de menos 52 kilogramos. Y María Luján Pachiarini, subcampeona en menos de 56 kilogramos. Después, también, el torneo sudamericano en Juvenila, en Montevideo, que se realizó, Ezequiel Manzoni, en la categoría de más de 76 kilogramos, salió subcampeón. En una gira panamericana, se hicieron los judíos, en la Vuelta de México, Elizabeth Monteleone, salió subcampeona en la categoría de menos 45 kilogramos. Y Carolina Mariani, volvió a ganar la categoría de menos 52 kilogramos, en la Vuelta de México. El abierto al cubo, bueno, acá Carolina Mariani se clasificó, vuelvo a repetir, en menos de 52 kilogramos, tercera. También estuvo el abierto de la República Dominicana, que así, acá sí, Carolina Mariani, sale campeona, y Elizabeth Monteleone, tercera en la categoría de menos 45 kilogramos. En el campeonato paraamericano de judo, en el que se realizó en Santiago de Chile, Carolina Mariani, una vez más, gana la categoría de menos de 52 kilogramos. Y en los Juegos Ode Sur, también vuelve a ganar la categoría de menos 52 kilogramos. O sea que se está preparando, realmente, para los panamericanos, que se van a realizar en Mar del Plato, bueno, esperemos que la revaya de orden, ¿no? Sí, esperemos que, bueno, se le sumen muchos más judokas, para que puedan subir al podio, y que realmente, como vos estuviste hablando con Fernández y con Gallinas, que realmente se están preparando muy bien, y tienen muchas expectativas, ¿no? para los panamericanos en Mar del Plata. Así que esperamos que tanto el taekwondo, como el judo, que son las únicas dos, los únicos representantes de las artes marciales que pueden intervenir en el Panamericano, bueno, que lo hagan con éxito, y bueno, con todos nuestros deseos de poder seguir teniéndolos acá en el programa, y que hagan una muy buena representación para el país. Bueno, hoy en nuestro programa tengo el gusto de presentarles a Oswaldo Martín, Oswaldo Cruz Martín. Oswaldo Martín, me va a decir, Oswaldo Martín. Es una cara conocida dentro del ambiente de taekwondo. En este caso, viene como miembro del comité organizador en la parte de taekwondo para los Juegos Panamericanos. Bueno, bienvenido Oswaldo. Gracias. Buenos días. Buenas noches. Sí, depende de la hora que salimos. Bueno, contanos un poco qué están haciendo para los panamericanos el año que viene en Mar del Plata. Mirá, este, con respecto a los Juegos Panamericanos, estuvimos el jueves y el viernes en el Copán, en Mar del Plata, y nos encontramos con una organización fabulosa. La verdad, donde hay grupos de trabajo como por ejemplo logística, infraestructura, dividido así, administración, recursos humanos, y donde todas las disciplinas deportivas tienen un apoyo tremendo. En lo que respecta a nosotros, este, fuimos, este, a presentarnos y a empezar a trabajar para que nuestro joven deporte, taekwondo, que ahora es también Juego Olímpico, se pueda desenvolver y tenga el mayor lucimiento y la mayor jerarquización. Vos, ¿cuántos países crees que pueden venir a competir en los panamericanos? Exactamente. Hasta la semana pasada habían confirmado la presencia de 30 países. la, este, ODEPA, la organización deportiva panamericana, tiene 42 afiliados, ya confirmaron, de taekwondo, 30, de los cuales, este, 19 países traen equipos femeninos. El equipo femenino en Cuba no estuvo incluido, en este caso en Argentina está incluido, este, las mujeres, que en el taekwondo, este, tienen, este, muy poco apoyo. En cambio, ahora en Argentina nosotros le dimos un apoyo tremendo y va a estar, este, la división femenina en los Juegos Panamericanos. Eh, ¿tiene que la fecha? La fecha va a ser, este, el 12, el 13, el 14 y el 15 de marzo. Pero, por ejemplo, Estados Unidos quiere venir un mes antes para entrenar, conocer el clima, conocer las áreas de competición y demás. Eh, a partir del 1 de marzo nosotros ya tenemos, este, tres clubes para que los equipos extranjeros puedan entrenar y ya en, la semana pasada conformamos con el equipo de programación deportiva que es el gerente comercial Carlos Pérez que es un profesor de educación física que a la postre es el que maneja el deporte en la ciudad de Mar del Plata el organigrama de, de los salarios de entrenamiento que va a empezar de las 9 de la mañana y nosotros los alargamos hasta las 20 horas. Y, bueno, habrá que nombrar una persona en la villa que se ocupe de darle los horarios a los equipos extranjeros. Ya te digo que apenas venga el entrenador Raúl Busca le vamos a preguntar si va a entrenar con doble horario y qué horarios Argentina necesita porque para nosotros va a ser la prioridad. Bueno, ya que nombraste a Raúl Busca sé que tuvieron una buena actuación en los Juegos de Sur. Es decir, yo, yo soy bastante feroz, sí, sacaron dos medallas de oro las mujeres y cuatro medallas los varones de las cuales dos de bronce y dos de plata. Ángel Muñoz sigue saliendo tercero, es decir, tendrá que Raúl Busca ajustar un poco la táctica para que en el futuro se pueda conseguir la medalla de oro. Es decir, dentro de todo me hizo gustado tener mayores medallas de oro. De todas maneras obtuvimos medallas. Bueno, o sea, se están preparando... Se están preparando para decir, era un poquito poner a prueba a los chicos. Hay un buen competidor llamado Hernando que también sacó medalla de plata. De los países que llegan te digo que son 135 varones hasta ahora y 73, 79 mujeres. Bueno, entonces, bueno, ya sabés que tenés el programa La Puerta Abierta como para seguir informando los varones americanos. Ojalá, supongo yo que el taekwondo junto con otros deportes nosotros no vendemos nada posiblemente en el básquetbol, fútbol, el voley tendrá la televisación pero supongo que con la apodiatura de Edgardo y de Mario la TV estará allá. Eso es lo que esperamos nosotros. Quédate tranquilo que desde allá le vamos a dar todo el apoyo y bueno, para que consigamos medallas porque creo que para todos nosotros nos hace bien que el taekwondo y el judo que ya son deportes panamericanos y mundiales y olímpicos Yo pienso que si harían un estudio verían la gente o los dirigentes del deporte o las organizaciones deportivas nacionales que el taekwondo es el deporte que en los últimos 10 años tuvo mayor auge mucho más que el tenis mucho más que el box mucho más que otro deporte que están en el candelero pero lógicamente ellos venden nosotros no vendemos pero nosotros lo que vendemos es todo buscar una vida armonizada ¿no es cierto? Bueno, eso es lo más importante bueno, lo importante es que lo mostremos bien Sí, por supuesto que sí Así que, bueno Martín te agradezco la visita por lo demás De todas maneras de todas maneras si esto no es una tarea fácil organizar un el taekwondo en los Juegos Panamericanos pero va a salir todo bien hay que trabajar Bueno Muchas gracias y hasta otro momento Gracias Seguimos Como habíamos dicho en el programa anterior esta es la segunda parte del torneo nacional realizado en Parque Sarmiento y esta es la categoría más de 80 kilogramos que para mí en el torneo fue una de las mejores de donde hubo mejor nivel y donde hace un tiempo se está viendo a los mejores competidores una cosa muy curiosa que pasa en las categorías hay años dos o tres años que hay categorías muy fuertes desaparecen competidores y bueno como que hasta que se vuelve a rearmar y esta fue una categoría que hace cuatro o cinco años atrás había muy poca gente y ahora realmente hay gente muy buena de una habilidad y una velocidad parecida a la de la gente de Viviana y bueno este es Marcelo Bordier hay mucha gente experimentada en la vida internacional ya en esta categoría y realmente como vos decías hay gente de mucho nivel técnico y veloz y de buena conductura física si, si bueno ahora ya no tengo problema porque a nivel varones tenemos categorías varones y mujeres tenemos medallas internacionales en todas las categorías la única que falta conseguir es bueno no porque hubo un tercer puesto en Corea en la de 63 kilos si bueno acá en la imagen tenemos a Sergio Maceira y Federico Romitrovsky fue un buen combate si disfrutó pero es un combate que vos sabés Mario de eso pasa seguido este combate solo vos estando ahí lo ves de una manera y después en mi video como que se ve se ve de otra manera claro acá solamente lo estamos viendo en un solo ángulo también no por más seguro que yo lo estoy viendo del otro lado de de donde estaba ese día lo que sí es volvemos a destacar lo que dijimos en el otro programa que ya esta gente a este nivel no puede trabajar en estos regos necesitan el ring oficial ¿no? del 9x9 el 9x9 la marcación y después un metro y medio más después de la raya para que salga y para que trabajen tranquilos y no estar la gente ahí bueno eso está o sea uno no quiere ser insistente en este tipo de cosas pero bueno si hay gente que no lo vio el programa pasado realmente fíjense como están trabajando al límite de un competidor no puede estar trabajando ahí está se le tira encima y no tiene ni espacio para salir del costado ni para atrás ni para contraatacar no le queda más alternativa que quedarse a pelear ahí y de repente con un área de mayores dimensiones de mayores dimensiones uno puede resolver correctamente aparte lo más importante lo más importante es lo que esto influye en una representación internacional ¿no? claro por eso es muy difícil decir o porque los competidores algunos competidores están mal acostumbrados pero la mayoría pero la mayoría si es lo que hablábamos el otro día Mario desde los gimnasios desde los cuadriláteros como que están acostumbrados a tener a la persona que le van a pegar ahí al lado entonces es fácil es cuestión de ver quién tiene mayor capacidad anaeróbica para poder patear y más resistencia o más salida entonces no hace que la gente desarrolle un buen planteo táctico acá tenemos a Paula Cacerín de Necochiga la que acaba de tener la patada descendente una buena actuación ¿no? no competió después del mundial se presentó bueno ella dijo que vino a torno un poco para verlos a todos y realmente peleó bastante bien muy bien la verdad que ganó sí, sí, sí bueno acá la parte que el presidente bueno el nombre de toda la federación digamos la parte de taekwondo y tf está dando una medalla digamos en este caso simbólica al equipo que bueno que no se pudo clasificar campeón mundial pero que en la falla administrativa que estuvimos rodando en estos meses ¿no? acá vemos a María Echagú bueno pasó Ricardo Herero acá Mariano de Chara anteriormente Marcelo Batrano y bueno bueno Sergio Maceira y el único que faltaría es Pablo Ferreiro que está trabajando en el exterior y que bueno vos la recibís el nombre de él por eso bueno podemos destacar que como que se lo declaraba campeón mundial al equipo sí también habiendo tratado de 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 revertir el fallo con nosotros hemos mandado a todos los países a los 20 países más importantes un video y una y adjuntar una carta de protesta más que de protesta como que porque en realidad no se pidió revertir el fallo se hizo conocer la desilusión porque más que una bronca fue una desilusión de no poder creer que un campeonato terminal se resuelva de esa manera ¿no? Bueno esperemos que sirva como para mejorar para el futuro sí y todavía esperemos la respuesta de la gente ¿no? sí no hemos tenido la respuesta pero y bueno acá estamos viendo algunas margen que combate en la catedral hasta 52 kilos sí la espinal entre Carolina Benigás y Raquel Asensio acá vemos Raquel Asensio a María Paula Próspero o Martínez de Próspero antes era Martínez ahora María Paula Martínez de Próspero y Inés Capiera también Inés a la derecha de la pantalla que fue representante del equipo femenino en Malasia y Paula que bueno volvió a la competencia después de dos años después de haber sido mamá y bueno Inés también hizo un comentario muy parecido que en realidad no era que tenía ganas de competir sino que tenía ganas de volver a encontrarse con todos porque como ella es de Rosario después del viaje no nos pudimos ver más y realmente qué satisfacción como entrenadores poder haber formado un grupo sin problemas sin las perezas que todo el mundo más allá de los resultados estuvo conforme y quedaron en unas excelentes relaciones con los compañeros como también es lindo ver competidor acá con el café de Paula que vuelven en este caso salió campeón nacional de nuevo pero que tratan de otra vez insertarse en la competencia ¿no? en el gobierno nacional sí qué lindo que lo haga con éxito porque como que la alienta más a si bien se notó que faltaba le faltaba dos años de inactividad se le nota a cualquiera pero es una linda motivación como para que pueda seguir adelante y bueno el día de mañana puede ser una competidora importante a nivel internacional de hecho lo fue en dos oportunidades y bueno esta es la final de Paula Camparinco en la competencia de Quintana claro otra representante en la forma individual la que está a la izquierda de la pantalla ahora a la derecha de la pantalla es Romina y ahora va a venir al segundo round y realmente como se nota después de un viaje el trabajo porque Paula siempre tuvo dificultad para enfrentar a Romina y le planteó muy bien tácticamente el combate le ganó bien con las manos y estaban en otra categoría creo que estaban más pesadas después de tanto sacrificio para cuidarse realmente bien en las mujeres no se nota tanto que el cual el otro chico ¿me viste Mario? como que parece bueno ahí vemos que la que conectó es es Paula Casarín y bueno más adelante seguiremos con la última parte del torneo nacional si nos quedó una parte pendiente la parte de los varones queremos decir que el torneo fue muy grande hubo casi 900 competidores así que por eso vamos a mostrar para que todos queden conformes la tercera parte así que seguramente en el próximo programa mostraremos el final del torneo nacional bueno como vos decías había 800 competidores y todos quieren que los saquemos ¿no? en imágenes por eso tenemos que hacerlo en tantos bloques igual los 800 no van a salir pero no lo que yo quería decir es que vamos a seguir desarrollando el torneo porque realmente fue un torneo muy grande y todavía quedaron categorías sobre todo categoría de danes gente que ha salido campeón que realmente vale la pena destacar el caso de Javier Romitrovsky la final con Alejandro Gartenbach la final de 71 kilos creo que hay gente realmente muy buena en el torneo salvando los los comentarios los problemas administrativos fue bueno no quiere decir que que no se pueda mejorar creo que hay mucho para mejorar hay mucho para hacer y tal vez criticando de esta manera como hicimos en el programa anterior y en este no tanto lo único que queremos aportar es un poquito de de los años que tenemos de experiencia como para poder entre todos hacer un mejor torneo destaquemos el gesto de la federación ¿no? de la medalla que le entregó el equipo y bueno en uno de los reportajes que tuve con el profesor Osvaldo Cruz Martínez se olvidó de anunciar el torneo que está organizando el 17 de diciembre el club Boca Juniors tal vez porque estaba muy nervioso la primera vez que estaba frente a las cámaras así que bueno ya toda la gente que milita en la Federación Mundial de Taekwondo bueno contáctese con él para el que quiera competir así que Ricardo nos despedimos por hoy si nada más esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos en el próximo para otra vez